Y hola a todos, yo soy Arta y hoy vamos a pasar 24 horas en medio del mar con nuestro yate de lujo Guay, yo tengo muchísimo miedo de salir al mar ya que nunca lo he hecho Yo tengo mucho miedo a la profundidad de si es que me da miedo porque a lo mejor me va a salir un bicho gigante de ahí abajo Hoy va a ser divertido con estas dos chavalas en medio del mar Sí, claro Pero para este vídeo tenemos un invitado especial ¡Vamos, vamos, vamos! ¡En Dakar! ¿Por qué estás aquí? Porque eres la única persona que puede mover este barco de lujo Yo es que tengo el título de subcapitán, pero necesito otro capitán ¿Y tú qué vas a hacer? Te lo explico ¿Veis esa lancha? Pues yo voy a llevaros muchísimo más lejos ¡Al mitad del mar! ¡Sí! Me ha dicho el capitán que antes de zarpar al medio del mar vamos a jugar un escondite Y el último en ser encontrado va a decidir quién va a tirarse al medio del mar en el agua ¡Sí, correr, esconderos! ¡Corre! 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 ¡Pues yo he subido al barco así que vamos a buscar un escondite! ¡A ver, a ver, a ver! Yo creo personalmente que la última ha sido Natalia, así que va a ir Natalia, tú bien que eres harta Yo personalmente deseo, espero y creo que va a ser Ari porque tiene un pánico espectacular al medio del mar Me va a tocar meterme por aquí abajo En algún sitio voy Dios, este barco es enorme Me voy para arriba ¡Ay, qué guapada, chaval! Seguro que no hay casi nadie Vamos a abrir esta puerta de aquí ¡Hola! ¡Ay, Dios mío! Vale, quiero que me voy a esconder en uno de los armarios Esto es un armario, ¿verdad? ¡Uf! Aquí está el timón, este raro Pero bueno, voy a ir por la parte de abajo a ver que no sale Y mientras que todo el mundo se está escondiendo, chicos El vídeo de hoy que nos mudamos al superyate la verdad es que os ha gustado muchísimo Así que si queréis que hagamos muchos más vídeos en superyates Incluso que alquilemos un barco pirato ¿Un barco pirata? ¡Qué guay, sí! Lo único que tenéis que coger es este botón rojo y pulsar Es totalmente gratis Vamos a por esos 5 malditos millones de suscriptores en la Máximo Squad Y aparte vamos a intentar llegar a 30.000 likes 30.000 likes si queréis que hagamos muchísimas más cosas con superyates Y ahora en la carta tengo que dar una cosa muy especial Ya sé dónde me voy a meter Mirad, madre mía, si me puedo meter por allí Y encima taparme con esto, sí Sí, 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 soy el mejor Aquí no tengo dónde esconderme Eh, pues yo me voy, Ari Corre, 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 corre Es un maldito armario Uy, ya todo el mundo se ha escondido En todos lados Lo tenéis también en la primera línea de la descripción Y ahora sí que sí, Nacar, si se me cae el libro, mala suerte ¡Mi libro, tío! ¡Vamos al barco! ¡Vente, vente, vente! ¡Mi libro! ¡Oh, tío! ¡Tengo miedo! ¡Ay, qué me ha ido acá encima! Tengo que estar aquí dentro y es imposible Vale Vente, ve No estoy tan mal Papi, mi tía me dejo con lo que me tengo que tapar ¡Vente, mi libro! ¿Pero qué es tú? ¿Qué? ¿Dónde me tocó? ¿Qué? Papi, Dios ¿Qué? Tengo miedo Vente, está aquí conmigo Y ahora sí que sí, chicos Harta ha contado El tiempo se ha acabado Y el que no se ha escondido ¡Tiempo ha tenido! ¡Uh! Vale, Nacar, entonces, ¿dónde vamos? Porque tenemos muchísimas, pero muchísimas cosas Tenemos tres opciones Una para arriba Otra para la prueba del barco Que es la parte de adelante Y otra para la parte de dentro Donde está el salón, las camas y tal Yo personalmente optaría primero revisar De arriba, abajo, todo el barco A ver, ¿y de aquí? ¡Aquí tampoco! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Qué? ¡Aquí se me ha quedado conmigo! ¡Ah! ¡Vaya alguien por aquí! ¡Toc, toc, toc! ¡Toc, toc! ¿Quién está? Llegó el maldito tiburón ¡La policía! La policía, la verdad, que aquí no ve ningún sospechoso, ¿eh? ¿De aquí, tío? ¿De aquí? ¿Aquí? Aquí dentro está el volante, tío ¡Ah, pues tú, yo qué sé, tío! ¡Yo voy a meter a alguien aquí dentro! ¡Tú es tonto, que! ¡Pues yo qué sé, tío! ¡Nunca he estado en un superyate! Vale, pues vamos a ver en la nevera también, ¿no? ¿En la nevera? ¡Pero si se pueden congelar ahí dentro! ¡Pero a lo mejor están apagadas! ¡Pues no lo sé, Nacar! ¡Vamos a verlo! ¡Pero qué es esto, Nacar! ¡Vaya ruido de nevera! ¡Que no cabe ni Dios! ¡Bueno, una Iari sí! ¡Pero qué vamos a acabar en una Iari aquí, tío! ¡Es que no! ¡Pues vale, pues vamos para delante! ¡Es que este chico, tío, a veces me sorprende, pero a mal! ¡Máximo! 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 ¡Silencio! 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 ¡Lo saco! ¡Vola, silencio! ¡Vola! ¡Shh! ¡Bim, bim, bim! ¡Vamos! ¡Espera! ¡No, no, no, no! ¡Ayuda! ¡Está loco! ¡Sube, sube, sube! ¡Fue una broma! ¡Fue una broma! ¡¿Qué haces?! ¡Está loco! ¡Casi me caigo, tío! ¡Que me he resbalado! ¡Vale, Naker! ¡Pero no entiendo! ¿Para qué venimos a la maldita prueba? ¡Si aquí no hay nada, tío! ¡Solamente está esta maldita parte! ¿Alguien se ha tirado por aquí al mar o qué? Tranquilo, porque yo tengo el mejor truco de todos Esta cosa de aquí se puede perfectamente abrir ¿Y cómo se va a abrir, Naker? ¿Y esto qué es? A ver... ¡No me lo creo! 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 ¡Que podemos saltar por aquí! ¡Vale, pero saltamos! ¡Yo creo que sí, ¿no? ¡Sería épico! ¡Vamos a saltar, va! ¡Ya estoy! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Pero como bajo, Naker! ¡Hala, habla, habla! ¡Pero de cabeza, no! ¡Hala, habla, habla, habla! ¡Hala, habla, habla, habla! ¡Vale, vale! ¡Tira para arriba! ¡Tienes que bajar del revés! ¡Este tío está loco! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, cuidado, cuidado, eh! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Shh! ¡Hola, gente! ¡Hola, gente! ¡Hola, chicos! ¡Vamos para el pasillo! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Shh! ¡Aquí hay una puerta viñeta, Naker! ¡Pues aquí está el primero seguro! ¡Hola! ¡Ya viene aquí dentro! ¡Hola, amigos! ¡Vas a sufrir mucho en el mar! ¡Hola, hola! ¿Hay alguien? ¡Entramos! ¡Sí, sí, sí! ¡Nos han puesto una barricada! ¡Vale, entra tú, entra tú! ¡Los dos no cabemos! ¡Vale, chicos! ¡No sé si esto es una persona! ¡Vale, es que tiene toda la pintación! ¡Tres, dos, uno! ¡Hola! ¡No me lo he quedado! ¡Vale, Guille! ¡Vas a ir al agua! ¡Me cago en la leche! ¡Vale! ¡Pue en escondite, eh! ¡Pue en escondite! ¡Hay que decirlo! ¡La verdad es que te lo he escurrado, Guille! ¡Pero ya puedes ir saliendo, tío! ¡No puedo respirar! ¡No hay oxígeno aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está metiendo un zulo! ¡Vale, Guille! ¡Vale, Guille! ¡Vale, Guille! ¡Si no lo puedo! ¡Bueno, yo me voy a salir de aquí! ¡Porque hay que seguir buscando, Arta! ¡No sé si sabíais! ¡Pero en los barcos hay baño! ¡Para, para! ¡Déjame, déjame! ¡Tíralo! ¡Vamos, fuera de aquí! ¡No hay nadie escondido, venga! ¡Nakar! ¡Nakar, ¿qué te pasa? ¡Déjame! ¡Que me ha entrado un apretón, tío! ¡Mi compañero ha caído en combate! ¡Vamos a ver aquí! ¡El maldito camarota del maldito patrón! ¡Es una fanática! ¡Un movimiento que asusta! ¡Aquí! ¡Ah! ¡Hola! ¡Qué susto! ¡Qué susto, tío! ¡Habéis escondido las dos aquí! ¡A ver! ¡Ya me había escondido primero y ya se ha colado! ¡Pero porque me daba miedo esconderme en el baño! ¡Madre mía! ¡Estas chicas están loquísimas! ¿Se ha visto dónde está Unai? ¡Ah! ¡Sí, pero no te lo voy a decir! ¡Eh, no! ¡No te lo vamos a decir! ¡Pero chicas! ¡Chicas, decírmelo! ¡Pernatil, dímelo tú! ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡Estas chicas, tío! ¡Madre mía, eh! He salido por este lado, no sé, he tirado de la cadena y he salido por aquí, tío ¿Pero cómo que has salido por ahí, Ángel? ¿Qué eres? ¡Eh, sí! He salido por ahí y... ¡Mira! ¡Me he encontrado una toalla! ¡Una toalla! ¡Qué buena hora en invierno! No sé si te dicen mucho las toallas no os olvidéis que también tenéis harta moda en la primera línea de la descripción chicos, tenéis absolutamente todo camisetas, sudaderas, tazas, tops un montonazo de cosas súper mega, ultra chulas incluso toallas para ducharos en vuestras propias casas ¡O la piscina! Efectivamente Mi cara, la piscina está un poco calada Bueno, piscina de esas calentitas Yo creo que nadie tiene una piscina de esas calentitas ¡Vente conmigo, anda! Cuando me tienes transportado he olido por aquí un poco huele a niño Yo no huele a nada como mucho huevo huele un poco a sardinas Sí, a sardinas con niño del clan de los Pera ¡Uy, uy, uy! ¡Pues abre ese armario Nacar! ¡A ver! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¿Pero cómo lo habéis encontrado, tío? ¡Madre mía! ¡Hombre! Porque cuando me he transportado te he visto por aquí ahí haciendo cosas en el armario, ¿eh? ¡No pasa nada, Unai! ¡Porque tú has sido el ganador! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Tú vas a tener que elegir quién se va a tirar al agua en medio del maldito mar! Pues hacemos una reunión y lo decimos enfrente de todos ¡Me gusta! Yo me voy con el capitán ¿Qué vamos a hacer por allá? ¡Venga, va, chicos! ¡Eh! ¡Adiós, adiós! ¡Que vaya muy bien! Unai, no sé quién vas a tirar pero vamos a verlo ¡A quién vas a tirar, Unai! ¡Dilo delante! ¡Y araaaaaaaaaaaaaaaaa! ¡Guilleve! ¡Ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡No, no, 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 no! ¡Cámbialo, cámbialo, cámbialo! ¡Cámbialo, cámbialo! Guilleve se pone muy agresivo ¡Ya está, ya está! ¡Ya está! ¡Bájalo, pobrecito! No hace parte que os peleéis Guilleve, a mí me parece justo ha sido la primera persona en ser encontrado por lo cual ¡A, al agua! ¡A, al agua! ¡A, al agua! ¡A, al agua! Chicos, 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 el capitán me acaba de decir que Arta y Guillevee tienen que ir al medio del mar a ver un sitio para echar el ancla ¿Cómo? Ya va tío, sí, claro, ¿y qué más? ¿Qué queréis que no más? Pues que tendréis que ir en canoa ¡En canoa! ¿Y yo qué tengo que hacer con la canoa? Pues buscar en el fondo del mar un sitio donde no haya algas, ni vida marina, ni nada, si no nos meterá una multa Pero ya nos han preparado la canoa Sí, ya lo tenéis preparado, así que llegáis tarde, va, va, va Chicos, nosotros nos vamos, vamos Guillevee Venga, va, que os acompaño Y Maximus Squad, pues ya estamos justamente aquí, el capitán nos ha dado dos palas Y vamos a adentrarnos en medio del mar Utilizando justamente esta canoa que nos ha inflado el capitán Esto la verdad que es un poquito locura porque como estáis viendo es de noche Tenemos que ir justamente ahí, a la mitad del mar donde justamente están las huellas que delimitan Donde pueden estar las personas y desde donde pueden estar los barcos Va a ser una misión muy, muy difícil Lo bueno de todo es que justamente por ahí tenemos un faro que más o menos nos puede guiar donde está la orilla si nos perdemos Aparte, nos ha avisado que hay muchísima corriente, así que a lo mejor no volvemos Así que Maximus Squad, por desgracia, como no llevamos ninguna GoPro porque obviamente no nos las llevamos de casa, no podremos grabar justamente eso Esperaros hasta el final del vídeo porque a lo mejor ni volvemos De hecho si reventáis el botón de likes y de suscripciones vamos a estar toda la noche dentro del mar con una canoa Que eso lo dejaremos para otro vídeo cuando ya tengamos las GoPros Así que reventad ese botón de likes a ver si podemos llegar a 30.000 likes para hacer este reto Y tampoco olvidéis suscribiros porque estamos a punto de los 5 millones Salen al botón ropa de suscripción para que se ponga en gris Y viendo las estadísticas en el canal hay muchísimas más chicas suscritas que chicos Así que chicos, vamos a demostrar a las chicas que nosotros también somos super guays Y chicas, tenéis que intentar seguir ganando a los chicos Así que ahora sí que sí, vamos con el barco que llevé La misión va a comenzar Pues vamos a ello Chicos, días de noche y ya han pasado dos horas y harta aún no ha podido venir Estoy muy preocupada porque no sé qué estará pasando Y yo que soy una persona muy paranoica y me da mucho miedo el mar Yo tengo miedo de que le haya pasado algo Mirad, todo está oscuro y a todo el mundo La gente que vive aquí en el barco está durmiendo Si le ha pasado harta a algo, nadie va a verle Además van en canoa si fueran en este barco Pero no van en barco, van en canoa que es súper pequeño Imagínate que pasa un barco y le atropellan Aquí debería de estar harta Así que lo siento Natalia, pero Natalia, 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 Natalia por favor Natalia, Natalia estoy súper rayada Harta no ha venido Harta hace dos horas que debería de estar aquí ¿Cómo que no? ¿Debería de haber venido? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Oye, que no están, ¿qué hacemos? Que no, que deberían de estar hace dos horas Era hinchar la canoa Ir y después volver ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Natalia, ¿has visto las horas que hay afuera? Que seguro que ya están mal adentro Que seguro que no ha podido volver Para, me está poniendo muy nerviosa Me está poniendo muy nerviosa ¿Se han venido mal adentro y ya no pueden volver? ¿Se han perdido? Cállate, 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 cállate Vamos a por el chico Y no ha venido ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vale, pues no, voy a hacer una cosa Voy a intentar arrancar la moto de agua No he cogido una en mi vida No he hecho nada con una moto de agua en mi vida Pero voy a ir a buscarlo Porque, porque... No, 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 no A ver, no sois conscientes de que están en medio del mar No hay cobertura, no hay nada Si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Que no, que sí, vamos, vamos Sí, 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 va, va Quedaros aquí en el barco vigilando Que nosotros sabemos, que nosotros sabemos Todas las motos son iguales Que sí, voy a intentar descubrir como va a pasar en agua Que sí, mira, por aquí, seguro, mira Por aquí Para, 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 para Mira, ¿sabes qué? Tengo una idea Vamos a coger las chaquetas Y nos vamos a ir a la playa A buscar ayuda Venga, para adentro ¿Pero nos acertamos a la playa? Quita, nos vamos al mar A ver, pero ¿qué nos van a ayudar en la playa? Yo me sé que me voy a coger la chaqueta Y me voy a ir a buscar la de cuchi, cuchi ¿Vale? Pues venga, que te vaya genial Vale, yo también voy Y vosotros os voy a ir a la playa Y ¿sabéis qué pasa? Que me va a dar totalmente igual Así que o venís o os perdéis Venga, vamos a coger la moto Vale, vamos a intentar A ver, aquí hay una trampilla ¿Esto para qué es? ¿Eso qué es? Vale, esto no es Eso me va a coger el banco Hay que intentar Porque supongo que esto Habrá alguna manera De bajar lo que es la moto Al agua, ¿no? Porque estamos Evidentemente la moto No la podemos bajar Vale, cuidado que no te caigas Vale, pero escúchame Es mucha locura No tenemos llave Ya, por eso Yo sinceramente Pensándolo bien No tenemos llave Esto es muy difícil de quitar Yo haría caso a las chicas A ver, pensándolo bien Es que es una locura ¿Y si nos perdemos nosotros? Mejor todos juntos Que nadie Así que, bueno Tira, tira Hoy nos vamos a la playa A buscar a estos A ver, Franela, ayúdame Tómame la mano Venga Venga, venga Vamos Venga, vamos chicos Vamos, vamos, vamos Con positivismo Hay que encontrarlo, ¿vale? Porque nos vamos a encontrar Porque mi cuchicuchi No se va a ahogar Claro, porque nos vamos a encontrar Seguro Bien, muy bien Hoy nos encontramos Corre, corre, corre Mirad, ahí está la playa Por favor no lo estáis viendo muy bien Pero nosotros lo vemos Con muchísima más claridad Así que nos vamos a poner En frente del mar Y vamos a pensar En qué rumbo han podido ir Es que hay eco A lo mejor con el local Se escuchan ¡Arta! Sí, nos van a escuchar En medio del mar, Natalia ¡Arta! ¡Arta! Vamos a poner todos El flash del móvil, ¿vale? Y vamos a empezar a hacer así, ¿vale? A ver si nos ven de casualidad Buena idea, buena idea Chicos, yo creo que esto No está funcionando nada Me estoy empezando a preocupar muchísimo, ¿eh? Yo, yo, yo me quiero Yo estoy muy perdido No puedo más ¿Qué es esto? Es imposible, que es imposible Que es imposible Que es imposible encontrarlo ¡Hostia, que no! Mirad cómo está Mirad qué profundo está este Eso es como un agujero ¡No lo vamos a encontrar! No sé vosotros, pero... No, vámonos Yo me voy Yo me voy Franera, ¿tú te vas? ¿Y qué hacemos aquí? No sé qué hacer más Vámonos Vámonos al barco Vámonos al barco Porque no hay nada que hacer aquí Yo creo que se nos ha ido bastante la cabeza ¿Cómo has estado a punto de morir? Pero 100% No sé cómo habrán reaccionado los demás Es verdad No hay ninguna luz abierta Ni nada Es muy tarde Por lo cual creo que se han ido todo el mundo a dormir Pero no sé si se han rayado De que no hemos vuelto En absolutamente toda la noche Porque la verdad es que se nos ha salido la cabeza O a lo mejor al revés A lo mejor se han puesto a dormir Y ya está Con cuidado Con respecto genial No hay absolutamente nadie aquí ¿Y si se ha venido la policía y se nos ha llevado? ¿Qué dices? Que lleve Tienen que estar aquí Y ya está A lo mejor se han dormido todos Pues lo que te decía Les damos igual, tío No, no, no ¿Lauro? ¿Qué? ¿Qué pasa? Escúchame Escúchame, escúchame Está Fragel ahí dormido Qué raro Y ahí está por ahí con la chaqueta Ari también con la chaqueta Natalia con la chaqueta Chicas Ari, 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 Ari Hola, hola, hola ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? No entiendo nada Chicas, ¿qué pasa? Que Guillermo también está vivo ¡Estamos vivos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No entiendo nada ¿Ha pasado algo y no nos hemos enterado? Que pensábamos que se había muerto ¿Pero qué nos vamos a morir, hombre, Máximo Squad? Somos malditamente inmortales No llores Ari, es que mirar Y está llorando Pero literalmente al maldito Máximo Se nos ha ido a la cabeza Sí, se nos ha hecho de noche Sí, casi morimos Sí ¡Pero estamos vivos! ¿Qué pasa, Franela? ¿Pero dónde estaba? ¿Qué pasa, chaval? ¿Pero dónde estaba ahí, bro? Bueno, Máximo Squad Ya estamos todos juntos Vamos a parar ya la cámara Hemos sobrevivido a la locura Más maldita mente grande Así que Jessy Arte, como siempre digo Vive al máximo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.